Le damos la palabra al diputado Sergio Casas de La Rioja. Bueno, muchas gracias, Soledad. Un gusto saludar a Mario Gafier, un compañero de muchos años, lo mismo que a Juan Carlos. Saludar a la autoridad de la Cámara, al presidente, a Sergio Massa, y hoy quien nos acompaña, por supuesto, al diputado González. Pero quiero hacer un especial agradecimiento a quienes posibilitan hoy este contacto, esta comisión, a Manuel Cotado, a Juan Manuel Chepi, a Leonardo García, a Gonzalo Otone, a Iván Ponte, por posibilitarnos, dentro de esta crisis que estamos atravesando hoy, la posibilidad de que podamos reunirnos y trabajar. Pero ya entrando ya a la consideración del tema, bueno, todos sabemos que el cooperativismo, el asociativismo, el mutualismo, jugaron roles fundamentales en la economía popular. Y quienes sustentamos desde el punto de vista ideológico, bueno, queremos que esto tenga un fuerte apego para que se pueda reactivar la economía de un país que hoy, seguramente a través de esta pandemia, de esta crisis, la pospandemia va a ser mucho más terrible, más allá de las decisiones que en Sin Hacer durante estos cuartos últimos años hemos padecido distintos problemas. Hace un momento hacía referencia Mario Cafiero, de su visita acá a La Rioja, a mí me ha tocado gobernar por cuatro años, del 2015 al año 2019, donde hemos dado una jerarquía al área de cooperativa. Nosotros hicimos que el área del cooperativismo, la Secretaría de Cooperativismo de la Economía Popular dependa directamente del gobernador, porque creemos en esta filosofía. Y en base a eso, nosotros hemos lanzado tres líneas, una línea de fomento cooperativo, una línea impositiva contable, una línea de contención ante la crisis nacional, que hoy, gracias a Dios, el gobernador Ricardo Quintela lo sigue manteniendo, en este caso a Guido Varas, que es el secretario, y por supuesto con esta filosofía. Nosotros, ¿qué pretendemos a partir de todo esto? Que se pueda producir que aún en épocas de moranza, todos podamos seguir creyendo en el cooperativismo, creamos en el asociativismo y que se nos incorpore. También habíamos pensado la incorporación de esto en las matrículas, en las currículas escolares. Entonces, creemos que de esta manera nosotros vamos a ir fomentando esta conciencia cooperativa para que en casos de crisis sea más fácil y que no tengamos que recurrir permanentemente para generar los abatajes de las empresas. Pero concretamente, Mario y a todos los miembros de la Comisión, quiero destacar las líneas de acción que viene llevando adelante el Ministerio de Producción, en este caso de Matías Pulfas, que las pequeñas y medianas empresas son una de las que más hoy problemas tienen y que me toca presidir esa comisión y que vamos a armar una teleconferencia dentro de un poco. Pero también creo que hay que asistir, en este caso, a través de los bancos para que puedan acceder a la línea de créditos. Acá en la provincia de Los Río Jáser se accede a casa cero, que en este caso lo subsidia el gobierno de la provincia a través del banco de la provincia de Los Río Jáser. Concretamente, Mario, sería ver la forma, y esto como pregunta o como aporte, la posibilidad de simplificar los requisitos y los tiempos de las matrículas. Hacer que las mismas tengan una política articulada y que puedan vincularse a través de la región. De esta manera, nosotros, a través de las cooperativas mutuales, podríamos ofrecer servicios, trabajos, intercambiar, sin tener que, muchos de estos productos que tengan que llegar con un destino, en este caso, Buenos Aires, dado el transporte. Y por otro lado, destacar que en nuestra provincia hay cooperativas que son exitosas, una de ellas, que vos la visitaste, Mario, que es la cooperativa Popigraf, que edita el diario El Independiente, que hoy también está atravesando problemas, y también la cooperativa Riojana, que produce el diario. Fundamentalmente, a todas, a todos, decirles que en esto tenemos que inculcar, a través de la unidad y a través del espíritu cooperativo, lo mejor para esta Argentina, que, bueno, veníamos, de alguna manera, a pasos firmes, levantando, y que hoy nos toca, como a todo el mundo, afrontar esta pandemia, y estoy seguro que, gracias a la intersección de nuestro señor, la vamos a poder lograr todo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputado.